Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Vamos a contactar al Dr. Mena, vamos a contactar al Dr. Mena, el Dr. Mena es el director, el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas del País, Andeclip. Bueno, él le ha dicho al país que el sistema está mal, puede quebrar al extremo, que podría cerrar en la República Dominicana muchas cientos de clínicas privadas si no se le paga y no se ajustan sus tarifas. Yo entendí que ese tema de las ajustes de las tarifas estaba resuelto. Me preocupa la amenaza del Dr. Mena en un momento en que Salud Pública dice que estamos listos, preparados, por si se presentara en República Dominicana una cuarta ola del COVID. Pero no entiendo por qué no hacen esquina estas dos cosas, por qué no hay una coincidencia entre el Dr. Mena y su planteamiento, la situación de las clínicas privadas y la situación de Salud Pública. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, le oigo, le oigo. Ah, excelente. Bienvenido a nuestro espacio de nuevo, doctor. Siempre le ocupamos cuando vemos temas de importancia en el sector salud. Nos llama la atención, doctor, que recientemente la Cisarrida, el Consejo de la Seguridad Social, aprobó un aumento en los costos de los servicios clínicos en un 30%. Entonces, usted hace unos días dice, las clínicas están a punto de cerrar por quiebra. ¿Cuál es la realidad, patrón? No, no, pero eso fue a los médicos, no a las clínicas. No, a los médicos le subieron un 20%. A las clínicas un 30%. A los servicios clínicos. No, no, no. ¿Dónde usted dio eso? No, no me diga que no. Pues yo estoy loco. No, yo no estoy diciendo que usted está loco. No, no, creo yo, digo yo, porque ven acá, pues yo leí malo, tengo que ver. Porque entendí 20% a los médicos. Acláreme, por favor. No, no, eso fue a los médicos nada más. A las clínicas no han venido a nada. Si usted consigue ese 30% yo me transo por lo que usted está diciendo. Y entonces... La clínicas es cero, cero, cero. Cero. Cero, no sé. Pues no puede ser. Eso es ilógico, irracional. Pero se lo estoy diciendo, pero se lo estoy diciendo que parece que era... Hasta ahora, yo no sé mañana, pero hasta ahora es cero. Cero. No, pero ahora si yo no entendí. Entonces, tiene aval, ahora le cobro sentido al planteamiento que usted hace de que no resolverse esta situación de los costos que cubren los seguros con las clínicas, por la asistencia que dan, los servicios que prestan, están condenadas a quebrar. Exactamente. Esa es la realidad. Bueno, hasta ahora ha sido cero. No sé mañana, pero hasta ahora ha sido cero. Y nosotros hemos ido a la instancia correspondiente y eso. Por eso, inclusive, nosotros hemos dicho en ocasiones anteriores de que el Consejo de la Seguridad Social debe desaparecer lo que llaman el veto. El veto, yo no sé si usted tiene conocimiento, significa que si alguna institución de la que hay... Las que participan en el diálogo tripartita... Las que participan, no están de acuerdo, pese a la resolución y ahí se creó. El único que debe tener derecho a veto es el Estado Dominicano, el gobierno dominicano en ese consejo. El presidente de la República. Exacto. Eso es un error. Eso deben incluirlo en la modificación, tomarlo en consideración. Creo que ustedes son la parte más importante en este momento de la salud. Puedo ver que estamos iguales que nosotros, pero nos van discriminando. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros debemos servicios a 4 millones o 5 dominicanos y ni siquiera tenemos pintado en la pared como usted, el Colegio Médico, porque usted sabe que está pintado en la pared porque no tiene bono o tiene voto? Correcto. Correcto. Entonces, eso es lo que pasa. Pero nosotros no nos ha aumentado nada. Y hemos solicitado formalmente la situación de que se resuelva y nada. Y por eso que usted ha visto que hemos tenido que proclamar de que si no vamos a desaparecer. Y déjeme agregar más como los oportunistas diciendo eso. Yo no sé si usted ha visto en el Congreso de la República, la Cámara, mi Cámara termina de hacer una juvia. Es decir, de que si un médico X, por ejemplo, en una clínica dada, comete una violación o comete una falta o se le muere un paciente por donde cuido, los accionistas y los médicos van presos. Pero se persigue no solamente al médico que cometió también a la clínica, pero es una locura. En el caso de los medios de comunicación, doctor, doctor Mena, nosotros teníamos el problema de que si yo decía aquí difamaba a alguien, a mi amigo Borola, José Luis, que está aquí, digo algo de él y él me somete a la justicia. Tenía que ir conmigo el director de la emisora y el dueño. Entonces, ya eso, el mismo Tribunal Constitucional lo descartó, ¿no? Se persigue al infractor, pero no la institución. Pero yo no sé lo que pasa contra nosotros, contra el sector médico, porque inclusive los médicos a veces somos un poco desconocedores de nuestro sector, porque ellos dicen clases médicas, son exigentes de la clase médica. Hay un sector, como otra cualquiera, pero no clases médicas. Ellos hay dos clases, pero no médicas. Pero yo percibo que ustedes son un sector unificado. Cuando usted ve el colegio médico por su lado, luce luchar, procurar conquistas unificadamente, y ustedes también desde Andeclip. Sí, pero usted comprende que el sector medio se conforma con promesa y cree que si no resuelve el problema colectivamente, él lo puede decidir individual. Usted conoce eso igual que yo y sabe que eso no es así. Entonces, es una situación difícil para nosotros en sentido general. Y independiente de eso, nosotros tenemos muchos problemas. ¿Cuál es, por ejemplo? El asunto del impuesto, usted sabe que lo tenemos arriba. Los bancos también lo tenemos arriba. No nos pagan lo que debemos. Quizás usted no conoce un término que le dicen glosa, porque los americanos no lo conocemos. En otros países sí, pero aquí no. glosa significa que si un ARS, una compañía de seguro, considera que es médico, sin tener la clínica nada que ver, no debe dedicarle un hemograma o un medicamento, se lo glosa, es decir, en otra palabra, lo objeta. Entonces te paran el epidiente entero y no te pagan. A pesar de que te pagan en dos meses, pero no te lo pagan. O sea, hay un problema serio, hay un problema serio, serio, es muy serio. Ese detalle es importante, doctor, pero es digno de que ese concepto que usted acaba de esbozar anteriormente, de que no existe una clase médica, sino un sector médico en la República Dominicana, es digno de que nuestros cientistas de la conducta lo estudien, porque en el fondo parece tener razón, aunque es un concepto realmente profundo. Doctor, me preocupé al oír esa explicación suya de la situación médica en el sector privado, porque el Ministerio de Salud Pública dice que estamos listos en el país para afrontar, enfrentar una cuarta ola si se diera como amenazan del COVID. ¿Es posible que las clínicas privadas estén preparadas para hacer este abordaje? Bueno, yo no sé si usted ha tenido la información, pero los primeros abordajes, en los primeros casos de COVID, recuerden que la clínica fue la que se subió el problema, el periodo de Santiago, Santo Domingo, etcétera, el sector privado, fue que se echó encima esa situación, básicamente. Y recuerden que además, bueno, tengo que admitir que el gobierno le pagó a la ARS esos costos, pero duraron siete, ocho meses y todavía recuérdense que nosotros planteábamos que no nos lo pagaban, que era el gobierno americano. Y dice el presidente de las ARS que a esta fecha todavía le deben como cinco mil millones. Bueno, entonces usted está avanzando lo que yo le digo. Entonces, imagínese cómo es la situación. Nosotros, vamos a ver claro en el sentido de que como hay muchos dominicanos que están vacunados, ya una gran mayoría, y los mayores que son los que están expuestos a la mortalidad más alta, o ya lo han decidido o están vacunados, o la mayoría se muere. Quizás en este momento no será tan difícil la situación para el pueblo dominicano. O sea, están preparados y dispuestos como lo hicieron en el pasado. Yo recuerdo, claro, en esa primera ola, cuando no se conocía ni la enfermedad, todo nuestro personal médico, las clínicas privadas, hospitales, se la jugaron con su vida, poniendo en riesgo su vida inclusive. Exactamente. Y salvaron este país. Pero entonces ahora resulta que nosotros somos no villanos. ¿Cómo? Sí, porque si no, no pagan, si no, no ponen al día. Fíjense, porque la gente no se da cuenta. En el sentido, anteriormente, antes de entrar en el liberalismo, yo conozco instituciones que paraban 30 y 40 mil pesos de energía eléctrica sin gancho. Usted sabe que gancho es robarse, ¿la verdad? Sí, claro. Entonces, hoy en día pagan 2,5 y 3 millones de pesos, pero no ha aumentado. ¿Cuántos aumentos han habido en los asuntos de los salarios mínimos? Porque usted sabe muy bien, igual que yo, porque usted es dominicano, dice que el salario mínimo es... Pero usted, a una enfermera no le puede pagar igual que a la que le paga. Y no lo puede discriminar, a un transportista, a un agente de laboratorio, usted no lo puede pagar igual que a la enfermera. Ni a un radiólogo le puede pagar igual que a un guachimán. No, exacto. Entonces, toda esa cuestión nosotros lo hemos absorbido, la clínica de una u otra manera. Y también usted como dominicano, igual que yo, sabe que aquí hay muchas instituciones que le están dando subsidios, que le han construido y no pagan impuestos ni nada de esas cosas. Y nosotros, por los impuestos, nos tienen unos 45 a cada vez. Ok. Bueno. Gracias, doctor. Doctor, la verdad que me quedo anonadado con esta noticia que usted nos da de que ustedes no fueron beneficiados con los reajustes que hizo el Consejo de la Seguridad Social de la República Dominicana, que solamente los médicos de manera individual fueron beneficiados con estos ajustes. Lo puede decir, como decía el papu mío, que tenía más de 100 años. Lo puede escribir con salario. Gracias. Bueno, lo asumiré porque esa es una conquista pendiente entonces. Eso hay que salvarlo. Gracias, doctor. Un gran placer. Siempre están atentos con nosotros, con este espacio, con esta emisora. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Cobertura total, disponible para ti en la radio. 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 Gracias por ver el video.